Las infecciones urinarias agudas son relativamente comunes en los niños, con un 8% de las niñas y un 2% de los niños con algún episodio antes de los 7 años. Y el patógeno que ocasiona esto con mayor regularidad es el E. coli, que representa aproximadamente el 85% de las infecciones urinarias en niños. La infección ocurre cuando las bacterias que ingresan a la uretra no son expulsadas y comienzan a crecer dentro del tracto urinario, lo que a su vez causa una infección. Los dos tipos de infecciones urinarias que pueden afectar a los niños son las infecciones de la vejiga y las infecciones renales. Los bebés y los niños muy pequeños pueden no mostrar ningún síntoma cuando padecen una infección urinaria, sin embargo, en niños un poco mayores los síntomas pueden incluir fiebre, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, irritabilidad y una sensación general de enfermedad. Sin duda la consulta con un experto y el tratamiento médico adecuado son cruciales, pero también existen ciertos remedios caseros para tratar y prevenir las infecciones. Y hoy veremos tres de estos remedios. Tanto la Academia Estadounidense de Pediatría como la Sociedad Canadiense de Pediatría aconsejan comenzar el proceso de entrenamiento para ir al baño cuando el niño tiene 18 meses de edad. Durante el entrenamiento para ir al baño asegúrese de enseñarle a su hijo sobre la buena higiene. Enseñarle a su hijo a limpiar desde adelante hacia atrás, no detrás hacia adelante. Esto ayudará a evitar que los gérmenes se propaguen desde el recto a la uretra. Además, enseñarle a su hijo a continuar limpiando con papel higiénico hasta que salga limpio. También se les debe enseñar a lavar el inodoro y usar el bidet si tiene humo. Alimentar a su hijo con un poco de yogur probiótico todos los días es otro paso preventivo para las infecciones urinarias. El yogur probiótico contiene miles de millones de bacterias beneficiosas que ayudan a combatir las bacterias que causan infecciones. El consumo regular de flora bacteriana benigna también ayuda a mantener un nivel de pH saludable y fortalece el sistema inmunológico. Usted puede alimentar diariamente a su hijo con una taza de yogur probiótico con cultivos vivos. También puede probar un batido hecho con yogur probiótico. Junto con el yogur puede darle a su hijo otros alimentos fermentados como el kimchi, el chucrut y los encurtidos agrios. Para reducir el riesgo de una infección urinaria, especialmente en niñas, evita los baños de burbujas. Los baños de burbujas pueden permitir que bacterias y jabón entren en la uretra. A su vez, los baños de burbujas pueden resultar irritantes para las vías urinarias de los infantes. Para los niños pequeños, las duchas son mejores que los baños. Y no se olvide de supervisar a los niños pequeños cuando toman una ducha. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda, si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.